bienvenidos a este espacio de aprendizaje hoy les contaré sobre los derechos de la mujer en honduras para ello tomamos como referencia el compendio de derechos del instituto nacional de la mujer que está contemplada en la ley de igualdad de oportunidades para la mujer en el decreto 34 y en 2000 el congreso nacional creó el instituto nacional de la mujer como una estructura de coordinación e implementación de políticas programas y proyectos que garantizan a las mujeres y a las niñas en el pleno goce de sus derechos a continuación haré un breve resumen de ciertos artículos y capítulos que comprenden la ley de igualdad sobre los derechos de la mujer capítulo 1 igualdad de oportunidades en el área de la familia contemplo el artículo 13 que establece que el estado tiene la obligación de ayudar prevenir combatir y erradicar la violencia doméstica e intrafamiliar dando una atención integral al problema capítulo 2 igualdad de oportunidades en el área de salud y medio ambiente en ello contempla el artículo 19 que menciona que la mujer debe ejercer sus derechos reproductivos y de común acuerdo con su pareja decidir sobre el número de hijos e hijas y al esparcimiento de sus embarazos en el capítulo 3 igualdad de oportunidades en la educación cultura y comunicación el artículo 35 hace referencia a que las estudiantes embarazadas en los centros educativos se les concederá permiso por maternidad sin poner en peligro la continuidad de su educación capítulo 4 igualdad de oportunidades en el trabajo y la seguridad social el artículo 47 hace mención a que la mujer trabajadora portadora del VIH sida tendrá derecho a que se le respete su estabilidad laboral el artículo 60 hace mención el acoso sexual cometido por un patrono sea este de una empresa privada o una empresa pública la trabajadora o servidora pública en su caso puede dar por terminada la relación de trabajo sin preaviso conservando el derecho a las prestaciones legales capítulo 5 igualdad de oportunidades en la tenencia de tierra crédito y vivienda para ello el artículo 74 hace referencia a que la mujer jefa de hogar puede obtener préstamos bancarios para vivienda y si ésta pertenece al sector campesino también gozará de los beneficios de la ley de reforma agraria capítulo 6 igualdad de oportunidades en la participación y toma de decisiones dentro de la estructura de poder el artículo 78 menciona que el estado tiene la obligación de elaborar programas de formación y capacitación para apoyar el surgimiento y consolidación de organizaciones de mujeres y promover su participación activa en cualquier organización social hemos culminado con los derechos de la mujer hondureña y recuerda así como tenemos deberes ciudadanos así también tenemos derechos gracias